En mi casa no voy a permitir este tipo de escándalos. ¿Tu casa? No seas igualada si solamente eres la amante de mi papá. ¿Cómo te atreves, mocoso? Me atrevo porque esta sí es mi casa. Y no voy a permitir que ningún intuza venga a gritonearme solamente porque se acuesta con mi papá. Mira, no te cruzo la cara. Porque no tienes derecho. Porque podrás haber engañado a todo el mundo, pero a mí no. Te voy a bajar ese tonito de orgullo con el que me estás hablando. No sabes con quién te estás metiendo, mocoso. Otra rata. Órale, vas, intenta. ¿Cuál es encarnado?